El proyecto que articule el sistema educativo, dando continuidad al análisis que hemos venido realizando sobre el sistema educativo y la necesidad de buscar un nuevo cauce para el mismo, en el sentido de buscar articular los esfuerzos que en materia educativa, por lo que resulta de vital importancia, reconocer la necesidad de un proyecto que atienda de fondo los principales problemas del sector. Lo anterior no se puede sólo atender desde la lógica de la inercia o de la dinámica de la ICES-FER, la ICES-PASER, es decir, dejar hacer y dejar pasar, pues es justamente esta idea la que no ha permitido un buen desarrollo de lo educativo, entendiendo que en los últimos años el Estado le ha apostado solamente a la administración del conflicto político-sindical, sin poner énfasis en los problemas más importantes que se presentan en las aulas. Las ideas educativas de gran alcance, de fundamentos sólidos, agrupadas en un proyecto para el desarrollo educativo, no se encuentran presentes, ni siquiera promueven una discusión amplia, un debate que permita ubicar en un diagnóstico los problemas centrales, las urgencias de atención y las posibilidades que se pueden generar para su solución. Es en esta perspectiva que debemos seguir insistiendo sobre la premiante necesidad de promover el debate de lo educativo, de buscar un sustento profundo, de orientación de los esfuerzos en torno al sector, que permitan de una manera clara otorgarle rumbo, que cada actor pueda conocer las metas y los alcances que puede tener y así poder asumir con mayores elementos, el quehacer cotidiano de los procesos educativos. Desde nuestro punto de vista, la alternativa que hemos encontrado para alcanzar una atención adecuada a estos problemas centrales de la educación, es el impulso de un proyecto que permita la articulación, tanto de los niveles educativos como de las diferentes modalidades que lo integran, partiendo de principios fundamentales para este entendimiento. Y por ello, coincidimos con perspectivas que señalan que la escuela no solo debe cambiar para adaptarse, como es el caso que actualmente vivimos, sino también sobre todo para preparar un porvenir conforme a cierta concepción filosófica y humanista en la vida de la sociedad, que debe ser una prioridad. Entender que la educación debe formar ciudadanos activos, capaces de dominar el progreso tecnológico para darle sentido a la vida intelectual y colectiva, hoy más que nunca adquiere sentido, pues solo a partir de ello podemos alcanzar los niveles de convivencia social a que aspiramos al desarrollo armónico de la producción y de la vida. En este planteamiento retomamos la idea de entender que es necesario un diálogo científico y técnico que permita reafirmar que la educación es un bien colectivo que busca el desarrollo individual, pero siempre teniendo en consideración la totalidad, es decir, no se trata solo de procesos fábricos, sino de procesos sociales. Esperando que a partir de un proyecto educativo logremos esta articulación esperada, que ayude al sector productivo, que promueva los principios y valores para lograr esa aspiración social, que nos lleve a respetar el equilibrio del planeta, hacer reinar la paz, reducir la violencia y forjar un verdadero proyecto de sociedad, no es una fórmula mágica, es en todo caso simple sentido común que hasta hoy nos vemos en nuestras autoridades. Muchas gracias. El maestro Javier Irepanacha en temas de educación. Opiniones y respuestas en voz de los expertos y bueno.